¿Qué es el movimiento afrodescendiente? Nosotros como voceros del movimiento social afrodescendiente que agrupa a diferentes colectivos, redes, organizaciones que se reconocen como afrodescendientes, estamos acá para informar a la opinión pública nacional acerca de algunos acontecimientos que son de interés hacer conocer a la opinión pública. Uno de ellos tiene que ver con el día 21 de marzo conmemoramos la lucha contra la discriminación racial. El movimiento social afrodescendiente estamos interesados en participar, en ser convocados para poder afirmar muchas denuncias que se han venido haciendo y sobre todo en la coyuntura actual que tiene el país, una coyuntura en la cual los recientes hechos que tienen que ver con guarimbas y bloqueos de calle y cierre de calle, también eso tiene un profundo contenido racista y nosotros como movimiento queremos manifestar esa inquietud que como movimiento tenemos. Bueno, mi nombre es Alexi Machado, soy también integrante del movimiento social afrodescendiente de Venezuela, este, bueno, y nuestro, el estar aquí hoy es para, primero, para mostrarnos nuestro rechazo a la ola de violencia que está impulsando la derecha con toda esta situación fascista que está haciendo. Entonces nosotros queremos, como movimiento social, brindar todo nuestro apoyo al gobierno nacional, como movimiento social de paz, de incorporarnos también al movimiento social de paz afrodescendiente para brindar ese apoyo, pues, al gobierno ante todas estas cuestiones que están pasando actualmente en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y desde esta trinchera, pues, el llamado de atención, nos queremos guerra, guerra, nosotros somos gente de paz, cuando nosotros quemamos la leña es para hacer un zancocho. Cuando nosotros quemamos la leña y prendemos la candela es para montar un cumbe con guaguancó, con sabor, para educar, para fortalecer. Nosotros no somos gente de violencia, nosotros no somos gente de violencia, nosotros no somos violentos, nosotros somos gente de amor. Y cuando Chávez dijo y se reconoció allá en la tierra de Andrés Sote, dijo, soy y me reconozco afrodescendiente, porque se dio cuenta que aquí el problema es de clase. En la conmemoración de dos fechas muy importantes en la historia de los afro que presenta la diaspora en América, es un día muy especial para nosotros, principalmente en reconocer todo lo que presentamos en esa parte importante del mundo. pero la situación actual que estamos viviendo pedimos desde la base, desde la dirección del movimiento social afrodescendiente de Venezuela, unidad a todos los afro que tienen una representación a nivel ejecutivo, a nivel académico, a nivel social, cultural en Venezuela, a unir sus esfuerzos porque la batalla, como ha dicho nuestro comandante eterno, no es para hoy. Esa batalla es para el futuro. Tenemos especial también para el movimiento afro, para hacer una llamada a nuestra juventud. En todos los rincones de Venezuela que la juventud se une, consolidarse, pendiente, alerta para defender a Venezuela. Por defender a nosotros, el comandante eterno ha tenido mucho enemigo a nivel nacional y internacional. Pero sepa que los enemigos de Chávez son enemigos de los afrodescendientes de Venezuela. por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!